Y desde el suquitipan de Hualica Nada se puede comparar con lo que siento es verdad Nada se puede comparar con lo que siento es verdad Solo te amo a ti, solo te amo a ti Este amor es inigual, contigo me la pasa todo dar Este amor es inigual, contigo me la pasa todo dar Eres tu mi vida, solo te amo a ti Eres tu mi vida, solo te amo a ti Por siempre y para siempre, mi mas grande amor Por siempre y para siempre, mi mas grande amor Eres tu mi vida, solo te amo a ti Eres tu mi vida, solo te amo a ti La Elegancia Musical Reyes del Amor Reyes del Amor Nada se puede comparar Con lo que siento es verdad Nada se puede comparar Con lo que siento es verdad Solo te amo a ti 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 Ese amor es inigual Contigo me la pasa todo dar Ese amor es inigual Contigo me la pasa todo dar Eres tu mi vida Solo te amo a ti Eres tu mi vida Solo te amo a ti Por siempre y para siempre Mi más grande amor Por siempre y para siempre Mi más grande amor Eres tu mi vida Solo te amo a ti Eres tu mi vida Solo te amo a ti No 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 te amo a ti ¡Gracias!